Te quería preguntar si la bolsa ha descontado algo de todo eso, quiero decir, y si no ha descontado otra cosa, yo quiero decir, el escenario quizás peor, ¿no? Si va con la ola de las vacunas, quiero decir, porque últimamente la bolsa ha tenido un trend bastante positivo, ¿no? Sí. Hemos tenido un comportamiento muy bipolar este año. Mientras el mercado como el americano, el Nasdaq subía un 20 o un 30%, el Dow Jones bajaba un 10 o un 15%. El mercado ha ido buscando compañías que se beneficien del COVID. Compañías que funcionan por internet, por teletrabajo, por delivery, mientras que otro tipo de compañías expuestas a una crisis económica y sin otras salidas como comercial por internet, se han comportado mal. ¿Qué ocurre? Que una vez que tienes la vacuna, todavía es pronto, pero vamos a ir viendo gradualmente a lo largo de 2021 cómo la población se va vacunando trimestre a trimestre y irá habiendo cada vez más proporción de gente vacunada y probablemente en el tercer trimestre que estaremos llegando a la inmunidad colectiva. 70% de la población vacunada y con anticuerpos y de esa forma el virus ya no se puede propagar. Lo que ocurre es que hay una parte negativa, que según se va alejando el COVID, la posibilidad de que te aprueben un presupuesto de expansión fiscal en el Parlamento se hace más difícil. Y eso en todas las economías. Entonces va a ser un año de transición, donde quitas una cosa pero metes otra y al mismo tiempo grandes oportunidades para inversores de lo que se conoce como value. Value investing, que es invertir en negocios que te parecen buenos y que están baratos. Por ejemplo, de aquí a un año seguramente podrás viajar a cualquier lugar del mundo con un certificado de vacunación. Igual que puedes viajar a muchos países africanos con un certificado de vacunación de la fiebre amarilla. Las líneas aéreas, los aviones se llenarán, los hoteles se llenarán. Para una economía como la española va a ser impresionante el giro que va a tomar esto. Pero luego habrá otros. Por ejemplo, esas líneas aéreas que vuelvan a estar llenas empezarán a encargar aviones. Hay compañías como Airbus que cotizan por los suelos en este momento. Va a haber muchas oportunidades en ese segmento, mientras que otras que puede que estén mucho más infladas, porque había unas perspectivas buenísimas sobre lo que podría derivar del teletrabajo, de la utilización de Internet, de la venta por Internet, de un crecimiento exponencial, pues esas tendrán que desinflarse. Entonces, todo ese comportamiento bipolar que hemos visto en estos últimos ocho o nueve meses, eso se tiene que ir cambiando, a la vez que cambiamos en torno de menos virus, pero también menos planes de expansión fiscal. Hablando de otras situaciones que en cualquier manera influyen en el andamento de la bolsa, hemos tenido el tema de las elecciones americanas. Las elecciones americanas parecen, vamos, los números dan a Biden como ganador, pero Trump se está resistiendo y la situación sigue ahí bastante incierta, entre comillas, porque parece que los números difícilmente pueden cambiar la situación. Esto, por ejemplo, ¿qué impacto está teniendo en la bolsa? ¿Está descontado que al final el ganador será el presidente? ¿Cómo valoráis vosotros la situación? Y sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de una presidencia respecto a la otra? Sí. Las implicaciones de que gane uno u otro llegan muy lejos. No solo se quedan en la bolsa americana. De hecho, según iban evolucionando los sondeos y los primeros resultados electorales, hemos tenido un comportamiento muy bueno de mercados emergentes. Evidentemente, un gobierno como el de Biden pues seguirá luchando por los intereses americanos, pero no con la agresividad con la que se han negociado los aranceles y las tarifas comerciales. Entonces, en ese sentido, los emergentes lo han estado haciendo muy bien. Digamos que si ganaba Biden tendremos un entorno favorable para todo lo que no sea Estados Unidos, incluido la Unión Europea. Dentro de Estados Unidos pues hay muchas áreas de actividad que podrán verse mejor o peor paradas. Yo creo que lo más llamativo son los presupuestos que se pretendían implementar de cara a la reactivación económica. Estamos hablando de que si al final tenemos un presidente demócrata con un Senado republicano, le van a parar a los demócratas todo lo que puedan pararle, igual que hizo Pelosi con Trump. Y probablemente llevarán el presupuesto de ese plan de inversión aproximadamente 500.000 millones de dólares. Mientras que la intención de los demócratas es... Será más. Es muchísima la diferencia. Lógicamente el impacto será muy distinto. Lógicamente luego se negociará. Todo se negocia y al final en Estados Unidos tienes un modelo bipartidista donde al final acaban negociando. Y eso es lo que te lleva hacia el centro. Aunque tengamos posturas muy radicales, es una economía que luego funciona a base de decisiones políticas para todos los americanos. Y entonces no es tan preocupante el importe si va a estar entre 1,2 trillones más hacia abajo o hacia arriba. Es más una cuestión de ¿se va a implementar a tiempo o no? Tenemos que tener presidente para el día 20 de enero todavía queda mucho para eso. En dos meses y en un entorno en el que la segunda ola está yendo muy rápido en Estados Unidos empezamos a oír cada vez más ciudades y más estados que empiezan a implementar medidas de distanciamiento social cuando la forma esa de UV que veíamos se ha parado. y se ha parado porque necesitan más estímulo. Entonces si ahora se para el estímulo durante dos meses pues esa es una parte complicada y no es buena para los mercados. Y ahí es donde podríamos ver probablemente algún tipo de corrección. Está muy bien tener la vacuna es una condición necesaria para la recuperación pero no es suficiente hace falta más.